Las islas Jili son un archipiélago situado en Indonesia, al norte de Lombok, y está compuesto por tres pequeñas islas, Jili-Tragungan, Jili-Meno y Jili-Eth. La mayor de todas y la que más infraestructura hotelera tiene es Jili-Tragungan, que aún siendo la mayor se recorre entera en poco más de una hora. El tráfico motorizado está prohibido por ley en las tres islas, y la forma de desplazarse es caminando, en bicicleta o en coche de caballos. Esta última opción solo la aconsejo al llegar que vas cargando con el equipaje si tu hotel está lejos de donde te deja el barco, y también al marcharte, claro. Las islas Jili, aunque están cerca de Bali, están aún más cerca de Lombok, provincia a la que pertenecen. La religión mayoritaria es la islámica, pero a diferencia de otros lugares musulmanes, como las islas son muy turísticas, el consumo de alcohol está permitido. Jili-Tragungan es posiblemente la más masificada, pero la ventaja es que al tener más oferta hostelera, también es la más económica. Además, es la que más ambiente tiene por la noche. Jili-Meno es la más tranquila, a la que van sobre todo parejas de luna de miel para tener más tranquilidad y privacidad, pero puede llegar a resultar aburrida. El alojamiento es más caro por haber menos oferta hotelera. Jili-Air digamos que es el término medio, ni la masificación de Jili-Tragungan, ni la excesiva tranquilidad de Jili-Meno. Jili-Tragungan y Jili-Air tienen comunicación directa por barco, tanto desde Bali como desde Lombok. Sin embargo, si quieres ir a Jili-Meno, tendrás que hacerlo con escala en una de las dos islas anteriores. Hoy nos vamos de escapada, cuatro días desde Bali, a Jili-Tragungan. Para llegar, depende del tiempo que quieras invertir en el traslado y el dinero que te quieras gastar. Si tu presupuesto es ajustado, puedes ir en ferry público, pero te llevará casi todo el día. La mejor opción son los botas rápidos o fast boats. Empresas privadas, tienes que reservarlos con anterioridad. Nosotros lo hicimos con el Cajaya Fast Boat. Nuestro conductor en Bali nos reservó los billetes y nos costó unos 25 euros por persona cada trayecto. Salen de Padam Bay y tardan unas dos horas y media. No dejan subir al bote con calzado, tienes que dejarlo en un gran cubo donde van a parar los zapatos, zapatillas, chanclas, etc. de todos los pasajeros. Así que mi consejo es que vayas con chanclas que puedas guardar en una bolsa dentro de tu bolso o mochila. No se os olvide llevar linterna. En muchas zonas no hay alumbrado público, por lo que tendrás que utilizar una linterna. Así que es buen idea llevársela para no gastar la batería de nuestro móvil. Escalpines, zapatos de agua, hay zonas de playa repletas de corales y no podrás meterte sin este calzado. Equipos de snorkel, se puede alquilar allí, pero siempre es más higiénico llevar el nuestro. Una cámara acuática, porque si vas a hacer snorkel no corras volver sin fotos o vídeos de las maravillas que has visto bajo el agua. Ropa ligera, como pareos, camisetas, shorts, bañadores y poco más te hará falta allí. Es buena idea dejar la mayoría de tu equipaje en el hotel donde estés en Bali o en Lombok y llevarte solo lo imprescindible. Moverte con mucho equipaje, tanto en el barco como en la isla, es muy incómodo. Llévate también dinero suficiente, aunque ya hay cajeros automáticos, muchas veces se quedan sin dinero. Así que lleva lo que creas que vas a necesitar para tu estancia. Y todo lo que necesites, las islas no están muy abastecidas y son caras. Quedamos a las 7 de la mañana con los de la empresa El Fast Boat, Ecajaya, para que vinieran a recogernos. El transporte desde el hotel está incluido en el precio del billete del barco. Tardamos una hora en llegar al puerto de Padambay, donde hicimos primero la facturación del equipaje y luego nos dirigieron al embarcadero. Ellos se encargan de subir los equipajes al barco. A las 9 en punto, zarpamos, dejando atrás la bonita costa de Bali. La travesía duró alrededor de dos horas y media. Fue buena. De vez en cuando, el bote pegaba algún salto con la consiguiente ducha de mar que entraba por las ventanillas, pero hasta se agradecía. Los paisajes que íbamos viendo eran preciosos. Pequeños islotes y fantásticas vistas del volcán Monteagún. Ahí divisamos ya la costa de Jirití, como se la conoce coloquialmente. Y qué bonitas las vistas cuando nos apresionábamos a la isla. Arena blanca, marquesa, aquello parecía el paraíso. El barco se aproximó a la orilla y primera sorpresa. No hay muelle ni nada parecido. Desembarcas en la propia playa, lo que no es nada fácil con el vaivén de las olas. Menos mal que la tripulación te ayuda. Eso sí, te puedes mojar hasta la cintura, así que es mejor llevar ropa ligerita o directamente traje de baño. Y ahora sí, bienvenidos a Jiritrahuangán, una isla llena de sorpresas. Una vez en tierra, segunda sorpresa, no hay transporte motorizado y sabíamos que nuestro hotel está unos 30 minutos caminando de aquí. Así que tuvimos que coger un carro de caballos o cidomo para llegar. Casi no cabíamos los maletones y nosotros en el carro, así que el traslado fue bastante incómodo, menos mal que a corto. Fuimos por el interior de la isla, por un camino de tierra, donde hay mucha vegetación y de vez en cuando alguna cabañita. La verdad es que resulta pintoresco. Por fin llegamos a nuestro hotel, el Alain Gilly. Lo primero que vimos fue el pequeño edificio de la recepción. Las habitaciones eran bungalows de arquitectura tradicional distribuidos en un jardín frente a la playa. Nos gustó mucho, sobre todo el poche, muy bien decorado. Cuando entramos, enseguida vimos dos pegas. Una que las ventanas no tenían cristales, solo una malla parcialmente agujereada, o sea que por ahí podían entrar mosquitos. Pero bueno, pedimos repelente en recepción, pensé y ya está. La segunda pega era el baño, que tenía la ducha abierta y aunque resultaba muy bonito poder ducharte viendo el cielo azul o las estrellas, práctico no me parecía, porque más bichos podían entrar y no digamos si llovía. Pero bueno, como todo lo demás era muy bonito, pues estábamos contentos. Dejamos las cosas y salimos a dar una vuelta. Vimos que el hotel tenía también una pequeña piscina y un restaurante, el Café Guayán, con mesas en la misma playa. Así que ya aprovechamos para comer. La comida es muy rica y bien de precio. A pesar de que habíamos leído que comer en la Gili era más caro que en Bali, no notamos demasiada diferencia. Después de comer, ya directos a la playa que con el calor que hacían, lo que más nos apetecía era un bañito en el mar. Y aquí viene la tercera sorpresa. La playa no era como la que habíamos visto al desembarcar. Esta estaba llena de trozos de coral, algunos tan grandes que cuando intentabas meterte en el mar te hacían polvo los pies. Y no nos habíamos llevado escarpines. ¡Error! Mi chico llevaba unas sandalias de esas que van sujetas al pie y son acuáticas, así que él no tenía problemas. Pero yo no podía ponerme las suyas porque se me salían. ¿Solución? ¿Adivináis? Pues que el pobre me tenía que meter y sacar del agua caballito. Bueno, pues después de que por fin conseguimos darnos un estupendo baño en el mar, nos pedimos unas cervecitas vintan y esperamos la puesta de sol sentados en la playa. Os puedo asegurar que los atardeceres de Jill y Tragongan son de los más bonitos que he visto. Y al fondo se ve la cuesta de Bali y su impresionante volcán Agum. No sabíamos dónde cenar porque por los alrededores solo veíamos hotelitos. Pero bueno, comenzamos a caminar por la orilla de la playa y... Cuarta sorpresa, no había alumbrado. Menos mal que llevábamos los móviles. Encontramos el restaurante Casa Bonita. Muy rico todo y bien de precio. Aunque es verdad que aquí notamos los precios algo más elevados que en Bali, pero barato en cualquier caso. Tenía una terraza muy agradable y además había unas plataformas de madera sobre el agua y en cada una de ellas una mesa. Digamos que eran como pequeños reservados. Allí mismo nos tomamos el soy y en tónic porque ambiente nocturno en esa zona nada en absoluto. Pero aún nos esperaba la quinta sorpresa. Al llegar al hotel entro en el baño de la habitación y adivinad que me encontré. Un escorpión. Sí, sí, como lo veis, un escorpión. Salí disparada a la recepción que por suerte había un chico de guardia. Él no hablaba casi inglés pero se le expliqué como pude y vino a sacarlo. Esa noche ya no dormí tranquila. Lo primero que hicimos al día siguiente fue ir a la recepción a ver si tenían habitaciones cerradas. Nos dijeron que no y que el bichito era inofensivo pero que no tenían inconvenientes y queríamos cambiarnos de hotel. Pues dicho y hecho. Preguntamos en el hotel de al lado, vimos la habitación y a la media hora ya estábamos instalados. Se llama Villa Gracia. No son bungalows pero son como habitaciones adosadas todas en planta baja y más modernas. Tienen porche, dormitorio muy amplio y el baño también muy amplio y con cristaleras. Mucho más seguro. La piscina era mucho mejor y también tenía tumbonas en la playa y alquiler de bicicletas por 3 dólares al día. Pasamos el resto del día en la playa. Disfrutamos de otro precioso atardecer y fuimos a cenar al Coral Beach Pizza al lado del Casa Bonita. Las pizzas buenísimas y la cena nos salió por alrededor de 15 euros los dos. Hoy comenzamos el día dando un paseo hasta el downtown. Tardamos unos 20 minutos caminando por la playa. El downtown o centro de la isla tiene un montón de tiendecitas, muchos restaurantes, bares de copas y algún cajero automático. Se veía que esa zona era mucho más animada y con más ambiente nocturno. La playa sin lugar a dudas es mucho mejor en esa zona. Arena fina sin corales pero eso sí con mucho más bullicio. Nos dimos un buen baño y volvimos a comer al hotel. Por la tarde fuimos a dar una vuelta hacia el otro lado de la isla hacia el oeste y ahí vimos dos de los famosos colombios en el agua de Gile y Trabungari. Y rematamos el día con otra mágica puesta de sol. Volvimos a cenar al Casa Bonita que esa noche tenía más ambiente y nos tomamos el gin tónic en una de las plataformas junto al mar. La verdad es que se estaba súper a gusto. Hoy vamos a hacer snorkel. Hay varios puntos de dulce de snorkel en Gile y Tee o los marco en el mapa. Por suerte nuestro hotel estaba en la zona adecuada así que no tuvimos que desplazarnos mucho. Cambiamos por la playa saliendo del hotel a la izquierda y en un punto que vimos que había más buceadores nos paramos. Nuestro mayor interés es ver tortugas marinas así que a ver si hay suerte. Ahí vamos. Fabuloso espectáculo. Corales peces mariposa peces ídolo moro peces tibujano mantarrayas y aquí está es enorme impresiona verla tan cerca. Último atardecer en Gile aún más intenso y espectacular. A las 11.30 salía el fastball hacia Bali. En el hotel nos llamaron a un cidomo para que viniera a buscarnos y otra vez el episodio de meter todo el equipaje en el carro. Un show. Tuvimos que estar un rato esperando en una especie de terminal del fastball porque el barco venía con un poco de retras. Al fin llegó. Embarcamos y dos horas y media más tarde estábamos de regreso en Padambay. Como no queríamos perder tiempo porque era el último día en Bali cogimos un taxi hacia Seminyak donde nos esperaba una preciosa villa con piscina privada que podéis ver en el vídeo de Bali del que os dejo el enlace aquí arriba. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y por supuesto compartidlo con vuestros amigos viajeros. Muchas gracias y hasta la próxima escapadita.